Hola, hola de nuevo. Bienvenidos a un nuevo videotutorial. Bueno, en esta ocasión vamos a dedicar unos minutos a conocer una aplicación, quizás esa aplicación que comentábamos en videotutoriales anteriores, la más cercana al humano, y que es la que, bueno, pues desde hace algunas versiones viene acompañando a Ubuntu para la instalación y desinstalación de programas. Bueno, es una herramienta muy sencilla, muy sencilla de manejar, muy intuitiva, aunque también está recibiendo muchas críticas por lenta y un poco por poco potente. Bueno, en cualquier caso, ya sabéis que se trata del centro del software de Ubuntu y para abrir la aplicación hay que cliquear en este icono del lanzador. Bueno, comentaros que esta aplicación, bueno, pues recuerda mucho a la app store de los sistemas operativos Mac. Es en definitiva una tienda y, bueno, aunque mucho del software que aquí hay es gratuito, también, también hay software que no es gratuito. ¿Vale? Bueno, analizamos si os parece la estructura que tiene esta pantalla inicial. Bueno, como veis hay un banner superior en el que, bueno, que se va refrescando con, imagino que con nuevas inclusiones, con publicidad y demás al respecto. Hay un lateral con el software clasificado por categorías, accesorios, acceso universal, ciencia, ingeniería, educación, en fin, pues una serie de categorías que han considerado de interés, pues me imagino que la organización de Canonical. Luego hay una zona en la que, bueno, pues se van incluyendo aquellos ítems del centro del software más recientes y, por último, otra serie de ítems o de programas más valorados. Bueno, comentaros que en la parte superior hay dos botones grandes, todo el software y software instalado. A su vez, dentro de esos dos botones podemos elegir software que esté soportado o suministrado por Ubuntu por los socios de Canonical que esté disponible para comprar o que sea un software independiente. Estas cuatro posibilidades las tenemos tanto en todo el software como en el software instalado. ¿Vale? Y por último tenemos un historial de lo que nosotros hayamos hecho, hayamos visto, etc. En este caso, bueno, pues se puede ver cómo se instaló un plugin de Flash el 17 de abril, en la máquina de la que os estoy hablando. El 14 de abril, pues actualicé bastante cosas del sistema. ¿Vale? Y en este caso conviene comentar que los íconos que tienen un aspa son paquetes que se han instalado nuevos. Mientras que los íconos o los ítems que tienen una flechita significa que son actualizaciones. El 14 de abril se instalaron estos cuatro nuevos paquetes que en definitiva fueron el nuevo núcleo, el nuevo kernel de Ubuntu y, bueno, pues se actualizaron multitud de aplicaciones que había. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es en cuanto al historial. El historial se puede ver en todos los cambios, solamente instalaciones, que aquí veréis, efectivamente, como he comentado, solamente lo que son paquetes nuevos, actualizaciones y también los eliminados, que en mi caso no hay ninguno. Bueno, vámonos a todo el software porque lo que vamos es a intentar, bueno, pues instalar una aplicación para que veáis, aunque quizás ya lo sepáis, lo sencillo que es. Bueno, podríamos buscarla por su categoría, etcétera, o sencillamente aprovechar este cajón. Y lo que vamos a hacer es instalar el gestor de paquetes Synaptic porque lo vamos a utilizar, como ya sabéis, Synaptic es un gestor de paquetes, es una aplicación también para la instalación y desinstalación de aplicaciones, pero quizás no tan vistosa como esta del centro del software. Bueno, pues como veis hay una serie de resultados. Si nosotros cliqueamos sobre cualquiera de ellos vamos a tener dos pestañas, Más información e Instalar. Bueno, en este caso vamos a darle a Más información. Y con ello lo que conseguimos es que se nos ofrezca información sobre el paquete. Bueno, en muchas ocasiones la información viene en español y muchas otras en inglés. Y a veces, como ocurre aquí, pues se mezclan en una especie de hispan-inglis un poco extraño, que no llego a entender cómo todavía están sucediendo estas cosas. Bueno, dice Synaptic es una herramienta gráfica para la gestión de paquetes basada en GTK Plus y APT. Synaptic le permite instalar, actualizar o desinstalar paquetes de programas de forma amigable. Bueno, pues esta es la aplicación. Este es el icono de la... vamos, una de las imágenes de la aplicación. La veremos en otro videotutorial con más detenimiento. Y bueno, también recomienda una serie de... bueno, pues de paquetes adicionales. En este caso incluye algunos paquetes que entiendo se consideran necesarios, como la interfaz PER para versiones 2.0 de la biblioteca del conjunto de herramientas de GIM. Bueno, entiendo que es obligatorio su instalación. Bueno, nosotros podemos desmarcarlo, pero bueno, viene por defecto. Yo, las cosas que vienen por defecto, salvo que tengáis la seguridad de que no van a ser necesarias, no las desmarcaría. Y bueno, luego vienen también una serie de opciones que se pueden incluir si queréis. No voy a hacer cambios, yo quiero instalar el paquete, el gestor de paquetes Synaptic como tal. Y bueno, por último también comentaros que, aparte de información sobre la versión que es, lo que ocupa, etcétera, etcétera, En la parte final de cada ítem de este centro de software hay también espacio para unas reseñas, es decir, opiniones que ofrecen otros usuarios. En este caso, si os dais cuenta, pues tiene muy buenas reseñas, muy buenas opiniones, es una herramienta básica, todos deberían tener, que siga viniendo por defecto, imprescindible, la mejor opción para instalar programas en Ubuntu. Bueno, en cualquier caso, esta es la información del paquete e instalar es algo tan sencillo como pulsar en este botón. ¿De acuerdo? Bueno, inmediatamente se nos va a pedir, como es lógico, una contraseña que nos permita, bueno, pues que nos permita promover a root, porque solamente root puede, en este caso, ejecutar, perdón, ejecutar, instalar programas. Bueno, vamos a darle a instalar e introducimos la contraseña de Miguel que nos hace promocionar a root. Y le decimos autenticar. Bueno, a partir de ese momento veréis que aparece una barra en este lateral y este icono que dice en proceso. Si os vais a en proceso, pues sencillamente podéis estar descargando varias cosas a la vez. Veréis el proceso de descarga, cómo va en ese momento. Vamos a esperar a que se descargue e instale. Bueno, pues en teoría ya está instalado. Bueno, vamos a cerrar esta ventana. Bien, y vamos a comprobar que efectivamente, bueno, pues nos haya instalado esa aplicación. Vamos a buscarla por el botón de inicio. Synaptic. Y, efectivamente, pues aquí tenemos la interfaz de esa aplicación. ¿De acuerdo? Bien, pues como habéis visto de esta manera tan sencilla, se puede instalar aplicaciones en Ubuntu. Es realmente sencillo. Si quisiéramos desinstalar esta aplicación, ¿de acuerdo? Pues igualmente tendríamos que dirigirnos al centro del software. Podríamos buscar Synaptic. Y una vez que lo tenemos marcado, podríamos sencillamente darle al botón de desinstalar. ¿De acuerdo? Bueno, pues conviene ahora que instaléis algunos programas que consideréis de interés. Probablemente consideraréis de mucho interés la parte donde hablas de juegos. Aquí hay mucho. Arcade, deportes, juego de cartas. Están estructurados por categoría. En fin. Bueno, pues dedicad ahora unos minutos a instalar algunas aplicaciones que os resulten de interés. Y nos vemos en el siguiente videotutorial en el que ya sí analizaremos con detenimiento la aplicación Synaptic. Muy bien, pues nos vemos entonces. Un saludo. Chao.